Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos probando Super Smash Bros. Ultimate en la última versión de Jusuu Early Access, la 1653. Y la verdad es que me está sorprendiendo el rendimiento que ya está tomando el juego. Ya la verdad es que ya es bastante jugable, por lo menos en el 4BS, cuatro personajes peleando al mismo tiempo. Ya es super estable, ya con un rendimiento que básicamente está entre los 45 y 60 FPS. Dependiendo el escenario, dependiendo algunas cuestiones, si llega a bajar, pero bueno, es más o menos la media que está manejando ya el juego. Esto, bueno, en mi equipo, depende también de tu equipo, si tu equipo es mejor, tu equipo es peor, puedes tener mejor o peor rendimiento. Mi equipo es un equipo portátil, eso quiero dejarlo bien claro. Es un Dell Inspiron 15-7000, con un Core i7-7700HQ, una GTX 1050 Ti con 4 GB de memoria, 16 GB de memoria RAM DDR4 y un disco duro de estado sólido de 250 GB, más uno mecánico de 1 TB. La verdad es que ya está dando bastante buen sabor de boca este juego, ya emulado en Yuzu. Ya no tenemos tanto el problema de que se trabe, de que se cierre el emulador de pronto, ya se mantiene bastante, bastante bien. Y como pueden ver aquí en las imágenes, estoy probando diferentes escenarios, por lo menos ya se puede jugar muy decente. Todavía le falta, todavía tiene bastantes detallitos que pulir, entre ellos el modo aventura, que por lo menos yo no he podido empezarlo, ya que el momento de empezar las batallas, la pantalla se mantiene en negro. Tanto en Vulcan como en OpenGL, me está dando el mismo problema. Déjenme en los comentarios si ustedes si han podido iniciar el modo aventura, o si tienen el mismo problema que yo. Ya no hay problema con la carga del web applet, ya digamos que lo carga y continúa el juego. Ya el rendimiento casi en todos los escenarios es muy similar, un buen rendimiento. ¿Qué más? ¿Qué más le falta por ahí? Pues yo creo que los tiempos de carga. Los tiempos de carga son los que se han venido manteniendo bastante pesados. Por ahí si alguien lo tiene original en la Switch, también puede comentar si los tiempos de carga son así, aunque yo me imagino que no. La verdad que sí, digo, no son excesivos, pero la verdad que a veces sí se tarda bastante en continuar la partida. Entonces ya saben, déjenme sus comentarios a ustedes qué tal les funciona. Como les comento, mi equipo ya es bastante antiguo. Comparado con un equipo gamer de gama media actual, pues ya la verdad es que ya no está dando a la talla. Aún así, ya hay con algunos ajustes, pues ya uno puede seguir disfrutando de este gran juego y bueno, de otros más que han sacado para la Switch. Ahorita también uno de los problemas, yo creo, es un poquito la carga de los shaders. Ya una vez que en el escenario y los personajes que están en la pelea ya terminan de cargar los shaders, ya más o menos la cosa se estabiliza. Pero yo creo que los primeros que serán 5 o 10 segundos en lo que está empezando el combate es donde notamos más ahí lo pesado. Y tanto, bueno, a mí por lo menos tanto en Vulkan como en OpenGL me funciona similar. En OpenGL un poquito, son unos FPS de pronto menos, pero básicamente es el mismo rendimiento. La ventaja que tenemos ahí es que ya el shader caché se mantiene, los shaders caché para OpenGL se mantienen y en Vulkan pues los va creando al momento. Y por lo menos es lo que yo tengo entendido hasta ahorita. Si alguien tiene el dato correcto, si en Vulkan se generan los shaders cada vez que iniciamos el juego o por el contrario ya se quedan en disco los shaders que se van generando. Porque bueno, yo tenía entendido que en Vulkan no se quedaban los shaders que se iban generando, sino que se tenían que ir generando cada vez que uno tenía la partida. Y bueno, como les comento, por lo menos 4 jugadores ya se puede jugar casi perfecto. Ya dos jugadores ya ahí no hay problemas, juega 60 FPS sin problema, por lo menos a mí en mi equipo. Y pues yo creo que ya no falta más que unas cuantas versiones del emulador para que ya el juego se corra ya digamos más o menos perfecto. Lo ideal ya es pues probar el Smash para 8 para ver qué tal ahí. Voy a subir después un video a ver probando ese modo y que ya en el futuro se pueda jugar el modo aventura de forma correcta, ¿no? Como les comento en este momento a mí me da una pantalla negra. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Denle like por favor, suscríbanse, no les cuesta darle tantito ahí al botón, no les quita más que un segundo, me ayudarían mucho. Y también pues ustedes van a seguir recibiendo cada vez mejores videos. También denle like por favor, compartan el contenido o por lo menos ahí pasen la voz del canal para así llegar a más personas y pues que estemos cada vez creando mejor contenido, tengamos mayor interacción con ustedes. Y pues ya casi llegamos a los mil suscriptores. Les esperemos poder cumplir la meta pronto y seguir creciendo. Y bueno, pues esto sería todo y nos vemos en el próximo video.